Además de caselas y novelas hechas por colombianos o mexicanos, Canal 9 tiene a Peter Capuzotto y sus videos. Domingo, 22 horas, Canal 9. Todas las temporadas, todos los sketchs de Peter Capuzotto los podés ver en Peter Capuzotto TV. ¡Hola! 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 Esto no es un set de televisión, esta es mi casa. Porque el artista es observado por su propio mundo de glamour. Es una frase que creo que escuché en Utilísima Satellital. Un rockstar para en este cierto adolescencia. Esta guitarra, ¿saben de quién es? Es de Jimmy Page. Esta guitarra es de Capitanich cuando fui de gira al Chaco dos horas. Esta es el rey Juan Carlos que me la dio a mí y me dijo, ¡te callas! El api nacional de todo joven semi-rebelde. Y ahora me voy a sentar como se siente una verdadera estrella de rock'n'roll. ¡Ah, sí! ¡Otra sentada! Una sentada como esperando mi último disco que salga. Esta es una sentada como esperando mi nena. ¡Asistentes, vengan para acá! Necesito completarme. Por favor, ahí, ahí. ¡Excelente! Quédense así, seis, siete horas, no sé. ¡Ah! Pomelo, el rock como la peor combinación de un ego potenciado con la estupidez. Tengo mi red social, man as you cry, except they open, y no paro de publicar lo que hago. ¡Sí, pomelo! Está full, full con las redes sociales. ¡Desayunando! Comiendo una media luna. Comiendo otra media luna. Mostrando mi gato. Mi gato comiendo una media luna. Tomándome un ácido. Tratando de comerme a mi gato por estar de ácido. Recibiendo una amenaza de muerte. ¡Oh, no! Lo amenazaron de muerte. Pomelo aprovechó para hacerse prensa. ¡Asistentes! Ahí está, bien. Quiero decirles a todos que me están amenazando. Me mandaron esto que me llegó a mí. Siempre se traba cuando tiene que decir iPhone. ¡Iphone de oro! Debo pasar lo mismo que a Lennon, pero peor boludo. Decía la amenaza. Mis asistentes me dijeron que son trolls. Que parece que son hombres que se meten, no sé, en las redes sociales y amenazan y se pelean. Al principio se mostró firme. Esto es obra de un troll. Y quiero decirles que yo no tengo ningún problema con la elección sexual, ¿ok? Lo de Freddie Mercury y lo de Elton John es mentira. Porque el rock and roll se hizo para que idiotas como yo tengan sexo. Pero enseguida la cagó. Y un hombre que se besa con otro hombre. O sea, que son trolls. No tienen nada que ver conmigo, ¿ok? Sí, confundió troll con trollo. Y dio renda suelta a su homofobia. En un momento vamos a ver cómo termina esto.